Suena de esta manera la música de Miguel Ángel Acción y su marismo de orquesta Vamos a el ver Esto suena así De tus ojos y de ti Y tu mirada no sabe mentir Yo que me canso contigo así Si no me amas de tu amor Porque si te revoca nada es igual Me duele a mi su aire fracaspa Y ante mi dios no te podría dudar Cuando te pise que te quiero Y por la realidad Adiós amor, me voy a vivir Y esta vez te van a subir Si más te atraso te sería fatal Adiós amor, me voy a vivir Y el amor de tu vida Cuando te pise una bella y me se siente Como me duele a tu aire Y es una gran vida Que el que me fallase Desde ese tiempo nada es igual Tú eres la misma y me tratas Y ante mi dios no te podría dudar Cuando te pise que te quiero Y por la realidad Adiós amor, me voy a vivir Y esta vez para siempre Y si más te atraso te sería fatal Adiós amor, me voy a vivir Y el amor de tu vida Cuando te pise una bella Y si se te revoca nada es igual Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste ¡Ey! ¡Ajá! ¡Army! ¡Ahora sí! ¡Tambalito! ¡Ole! ¡Ole seguimos, seguimos, seguimos lo que está haciendo! Recuerden que para el próximo año Tenemos la fecha 28, 29 y 30 de noviembre Así que todos invitados allá Esto gracias a la señora Alcalde Y su corporación municipal ahí Muchas gracias Adornel y Quintana Muchas gracias ¡Ey! ¡Este viene bien que full! ¡Todo el mundo! Todo el mundo, todo el mundo ¡Vaya le gusta! ¡Vaya que te incomoda más! Aunque no se se olvide Cuando estamos en la cama ¡Vaya le gusta! ¡Vaya le diga poesía! ¡A lo oído con la noche! ¡Cuando hacemos la semilla! Y me gusta el caballero Que sea interesante Que sea buena mujer Para que su buena amante Me explota unos años de más ¡A ella le diste a los mayores! ¡Que se pide a más señores! ¡Era que le abre la puerta y le mata flores! ¡A ella le brinda más grande! ¡Que no le quiepa en la boca! ¡Que no le quiepa en la boca! ¡Loca! 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 ¡Ajá! Salud para la pintania. ¡Que sante! La canta me gusta que en la tarde como cama, aunque de ese ser bonito, que cuando estamos en la cama. La canta me gusta que en la de caposidad, a no llenar por la noche cuando hacemos grosería. La canta me gusta que en la de caposidad, a no llenar por la noche, a no llenar por la noche y a no llenar por la noche. ¡Ajá! La canta me gusta a los mayores, a los que llaman señores, es lo que me abre la puerta y le manda flores. ¡Ajá! La canta me gusta a los más grandes, que la una que para la boca, lo que se siente la grande y la vuelva loca, loca. ¡Loca! ¡Loca! La canta me gusta a los mayores, a los que llaman señores, que los llaman en la puerta y le mandan flores. La canta me gusta a los mayores, que la una que para la boca, lo que se siente la grande y la vuelva loca, loca. ¡Loca! 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 ¡Lase! ¡Luca! Llegado que a la música muy muerto. Estamos bien ahí. En adelante de la mano en la primera pareja si estamos bien. Así es. Y la Negra Tomasa. A bailar, a bailar, a bailar. Ok, felicitaciones siempre a la pareja del comité intercultural. cultural, felicitaciones por esa gran presentación, desde hora de la mañana y cerrando con esto, a esta hora, con el resto. Os placeré a vos. Nos placeré. Mi borracheré, mi borracheré, por todo el mar, por todo el mundo. Mi borracheré, mi borracheré. Es mi culpa, es mi culpa. Mi borracheré, mi borracheré. 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 Mi borracheré. Mi borracheré, 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 mi borracheré. Mi borracheré. Mi borracheré, mi borracheré. Y por payaso, a los amigos, a Bartolomeo Coternando, al famoso Tamalito, a los organizadores de su cariño, muchachos Y por payaso, a los amigos, a los amigos, a los amigos, a los amigos, a los amigos Y por payaso, a los amigos, a los amigos, a los amigos, a los amigos Y por payaso, a los amigos, a los amigos, a los amigos Y mi niña, siempre rezo el Señor por ti Y mi niña, siempre rezo el Señor por ti Y para traerle a tus brazos, tu tira de amor al ser feliz Muy perdón 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 Y el día 30 con el comité femenino ¡Gracias! gracias a todos los amigos de acá este video de San Andrés, acá vamos a por la confianza